Y ahora sí, la última, esta es la última, no hay tiempo para más, a ver si la puede hacer Baínco, a ver si puede llegar el empate, atención, el cetro está, no, lo que se perdió el Puma Sandoval, me parece que ya no va a caber tiempo para más, Espinosa, protege la pelota, no, no, Espinosa. Esa es manda va a ver, manda va a ver. Oiga Kim, qué feo, lo que hizo Alfonso Espinosa. No, no puede ser eso. Antifútbol. Tiene que irse los bloopers, ¿ah? Claro, eso sí. No, terrible.